Gracias. Y el buco Chen Chen y los consulados, para los que piensan que yo no iba a reaccionar a esto, bueno, la verdad es que el tiempo a veces se nos agota, tenemos muchos compromisos y se nos dificulta poder reaccionar a todo. Nos gustaría reaccionar a todo rápido, pero no podemos. Pero aquí, hoy, sí lo vamos a reaccionar. No sin antes dejar en claro varios puntitos que me estoy dando cuenta que están pasando. Por ejemplo, aquí estamos viendo al diputado Betzeray Richard de la bancada de Vamos, que él no era Vamos cuando ganó las elecciones, ahora es Vamos. Ok, perfecto. Siempre comienzo con eso. Él ganó por la libre, él no ganó con Vamos. Que sus amigos, que se haya unido, que tiene afinidad, que Panamá es chiquita, que todos somos Frenes, sí. Pero no era Vamos, ahora es Vamos. Empezamos por ahí. Bien, Betzeray Richard, periodista que estuvo en los medios y que sabe muy bien manejarse a través de las redes sociales. Pero vamos a comenzar con esto. Consules y notarios se llevan el chen-chen. La noticia, vamos a escucharle, vamos a analizarla. Pero antes, este medio que solo sabe darle duro a Zulay, a Martinelli y todo lo que tenga que ver con esos dos que mencioné, incluyendo a Mulino, junto con este otro medio, que solamente sabe darle duro a Zulay. Aquí cuando está desestimado, archivan el caso de Zulay, lo archivan con dolor en el alma para algunos medios, ¿verdad? Y hay que decirlo, que lo ha mencionado Zulay en sus videos. Solamente para ir entendiendo un poquito dónde estamos pisando y qué línea estamos manejando. Cualquier cosa que sea en contra de Zulay Rodríguez, Martinelli, o que le vaya mal al gobierno de Mulino, estos medios, que solamente son unos, faltan más. Los tradicionales también faltan. Los otros tradicionales, los de siempre. Tú sabes cuáles son. Están esperando el mínimo resbalón del presidente de la república y su gobierno, sus ministros, para destruirlos. Empezamos por ahí. Porque no querer ver eso es querer tapar el sol con un dedo. Vamos a escuchar al diputado Betzeray Richard, con el cual coincido en muchas posturas y en otras no. Gracias a Dios vivimos en un país en democracia. Al igual que tú, que en democracia y en libertad puedes opinar. No como en otros canales o en otras cuentas de Instagram, por ejemplo, en donde bloquean los comentarios. Eso no pasa en mi canal. Una manera de ver las cosas de una forma distinta, diferente. Y claro, hay muchos comentarios que provoca eso, ¿no? Los call centers, los bots y las personas que obviamente se oponen a los comentarios que hacemos en el canal. Estamos preparados para eso y seguiremos. Seguiremos. Seguiremos porque, ¿sabes? En este país me he dado cuenta de que la línea alternativa, la línea diferente, es muy pequeña, es muy mínima. Hay un mainstream, hay una tendencia a seguir la misma línea por parte de los medios tradicionales de este país. Y muchos influencers de este país siguen la línea. Yo soy diferente. Yo soy diferente. Yo te muestro otro punto de vista diferente a lo que diariamente sale en los medios tradicionales que lamentablemente todos consumimos. Vamos a escuchar a Betzeray Richards en libertad y en democracia como siempre. Aquí tengo el decreto ejecutivo que le autoriza a los cónsules marítimos recibir hasta 50 mil dólares adicionales de la recaudación consular. Aparte de su salario, que además se lo pagamos de los recursos del Estado. Solo el año pasado los consulados marítimos recibieron 112 millones de dólares, del cual un alto porcentaje puede dar a cuentas privadas ante junio de los cónsules. Y esperemos que no se lo repartan también con los ministros y los padrinos políticos. Le hemos hecho el llamado al ministro Chapman para que el próximo martes puedan modificar esto mediante un decreto de gabinete. El decreto de gabinete del 2017 y es específicamente el número 26 del 14 de agosto del 2017, que podrían modificarlo mediante un consejo de gabinete. El gobierno de Juan Carlos Varela, el gobierno del retroceso, pero como pueden ver, decreto en ese año que beneficiaba a todo lo que ha mencionado Betzeray Richards. Recordar que fue durante el gobierno de Juan Carlos Varela. Importante eso. Puntito ahí, ¿eh? Ojito, pues. Además, el tema de las notarías, ideas creativas para la recaudación más fondos, notarios que se están llevando hasta 100 mil dólares mensuales, wow, directo a su cuenta privada. Las notarías le pertenecen al Estado. ¿Por qué mejor no le creamos un salario al notario y esos 100 mil dólares que hoy se llevan a su cuenta privada van al Tesoro Nacional e impacta sobre obras nacionales? ¿Por qué le jode el negocio, Betzeray? ¿Por qué le jode el negocio a las notarías y a los dueños de las notarías? Esa es la respuesta simple. No se puede hacer porque le jode el negocio, el negocio socio, a los dueños de las notarías. Aquí no podemos seguir teniendo ciudadanos de dos categorías. Ciudadanos cada día más pobres y desempleados y un pequeño y selecto grupo que se hace millonario mediante consulado. Ok, sobrino del canciller Javier Martínez H. PRD es nombrado cónsul de Panamá en Shanghái. Ahí sí, el defensor de Corina Machado, el defensor del mundo... No sé ni cómo se llama ese porque ese ni figura, ese no existe, no existe. Aquí todo es Corina Machado. El que se rasga las vestiduras porque Rusia sea observador del parlacén, el que se rasga las vestiduras con las posturas de los BRICS y que no quiere hacer negocios con China, potencia número uno del mundo, quiere hacerlo con Ucrania, poniendo embajadas en Panamá, de Ucrania Javier Martínez Hacha, bueno, nombran a su hijo cónsul y notario, perdón, cónsul de Panamá en Shanghái. Shanghái, China. Nada más y nada menos con quien no haces negocio, Shanghái, China. Son marítimos y mediante notaria. Y esto solo es la punta de la iceberg. Ahí está. ¡Uepa! El medio este que es tan querido en Panamá, por supuesto, coincido hoy en este video plenamente con Bexeray Richard y su postura, siempre y cuando no sea radical, intransigente, prepotente, arrogante, como varios miembros del partido, movimiento, no sé cómo se llama eso. Vamos. ¿Para dónde? No sé. Si a gobernar o a hacer oposición. Si para la izquierda, para el centro o para la derecha. No sé para dónde vamos. No lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo con que es un exabrupto que sean más multimillonarios un pequeño grupo. De verdad, es que no estoy en desacuerdo en absolutamente nada de lo que ha dicho el diputado. Pero lo digo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Esa perspectiva que a más de cuatro les incomoda. Seguiremos. Juno, brah.